La experiencia internacional que tuve la oportunidad de vivir me ha traído muchos beneficios tanto en lo profesional como en lo personal. Esta experiencia internacional por parte de CETIS Preparatoria me brindó conocimiento no solo para el área personal, sino para el área cultural, ya que desarrollé y experimenté nuevas culturas, en este caso me intercambio a UCSD. Estoy conviviendo con científicos que tienen doctorados, incluso hasta premios Nobel, el poder vivir estas experiencias que son ya sea de una magnitud que un adulto puede vivir y que CETIS te lo brinde a nivel preparatoria, son experiencias que te quedan para toda la vida. Yo tuve una experiencia internacional en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y pues fue una experiencia muy grande para mí porque yo siendo un estudiante preparatoria. Me impactó mucho que tuve esta dicha de poder experimentar en el área que yo deseo estudiar, que es medicina, una formación previa universitaria para tener pues esa visión de cómo es realmente la carrera y cómo sería llevarla a un nivel internacional. En cuanto a lo profesional, en la escuela últimamente me he dado cuenta de cosas que antes no observaba. Soy más proactiva porque aprendí a trabajar con diferentes personas de diferentes culturas y me siento como una persona más responsable en cuanto al manejo de mi tiempo y el manejo de mis actividades. Además, esta experiencia internacional me proporcionó herramientas para ser más competitiva en el mundo laboral. CETIS es lo que quiero ser.